En la actualidad, todas las series de Marvel han sido canceladas en Netflix. Pero las series de superhéroes son una de las razones por la cual muchas personas contrataron el servicio. Y Netflix sabe que no debe perder a los fans amantes de los superhéroes. Por eso decidió adaptar el cómic del músico Gerard Way para su plataforma. Hoy veremos algunas curiosidades de la nueva serie de superhéroes de Netflix, The Umbrella Academy. Gerard Way es un músico y escritor estadounidense. Actualmente vive en Los Ángeles y fue vocalista de la banda de rock My Chemical Romance. La banda se formó en el año 2001 y desde ahí Gerard iba creando a los personajes. Antes de salir a demostrar su talento en los conciertos, Gerard iba dibujando sus personajes y nunca los imaginó como una familia. Eso vino más adelante. Se sabe que muchos autores plasman sus vivencias en las creaciones. Lo siguiente no está confirmado, pero parece obvio que Gerard Way plasmó alguna de sus experiencias en Klaus. Gerard Way tuvo problemas de depresión y suicidio. Y Klaus, o número 4 según los cómics, estuvo internado en un hospital psiquiátrico por estrés y depresión. Además que en una entrevista, Gerard Way comentó que fue adicto a la cocaína y el alcohol. El 24 de enero del 2019, Netflix publicó el primer tráiler de la serie. Y la mayor parte del video tuvo por Soundtrack un cover interpretado por el creador Gerard Way. Se trata del tema A Hazy Shade of Winter de Simon y Gafferkel. La serie está basada en los cómics del músico Gerard Way. El primer volumen de 6 capítulos se titula Suite Apocalíptica y el segundo volumen se titula Dallas con la misma cantidad de capítulos. La serie de Netflix tomó como base Suite Apocalíptica y Dallas. Aunque revisando los cómics, la serie estuvo más influenciada por Dallas. Además, Gerard Way considera que con Dallas inicia la historia de los superhéroes. Suceden tantas cosas. El cómic es súper recomendable. Y cuando Gerard estuvo en la sala de escritores de la serie, les entregó un documento con 18 páginas. Una guía con todo lo que debían saber e incluir del cómic. Aparte de los volúmenes, incluyó las historias cortas Mondieu y El mago asesino. La serie tiene muchas diferencias con su contraparte de los cómics. Son tantas que deben ir en otro video. Pero para que se den una idea, a Gerard Way le gustaron los cambios que se tuvieron que hacer para adaptar su cómic. El cambio que más le gustó fue la apariencia de Space Boy. Número 1, Luther. En los cómics tiene su gran cuerpo de gorila al descubierto. Y todos sus hermanos saben que luce así. Sin embargo, en la serie, solo Pogo y Reginald Hargrip saben de la apariencia de Luther. También en los cómics, el cuerpo de Número 1 es completamente de gorila, salvo por la cabeza. En la serie, Luther tiene el tronco y los brazos de gorila y cubre su cuerpo con un abrigo para no ser descubierto. Dejando de lado su pelea en las redes sociales con Chris Pratt, Ellen Page ha comentado en varias entrevistas que para interpretar a la triste y reprimida Vanya Hargrives, Ellen tuvo que recurrir a sus vivencias pasadas cuando sufría ansiedad y su lucha contra la depresión. Además, no es la primera vez que Ellen Page interpreta a un superhéroe. Recordemos que encarnó a la mutante Kitty en dos películas de los X-Men. Pero la actriz ha dicho que nunca la recordó para el rodaje de Umbrella Academy, porque Kitty fue un personaje que no marcó mucho su carrera. Pogo, el mayordomo principal de la familia, es un simio que también existe en los cómics. Solo que ahí tiene una relación más cercana con los niños, sobre todo con Vanya. En la serie, el personaje fue creado completamente con tecnología CGI. El trabajo estuvo a cargo de Wera Digital, compañía de efectos visuales fundada por Peter Jackson. Ellos también estuvieron a cargo de la trilogía del Señor de los Anillos, King Kong, Avatar, el planeta de los simios y entre otras producciones. Cha-Cha y Hazel, los asesinos viajeros en el tiempo, existen en los cómics. Pero en la serie sufrieron grandes modificaciones. En el cómic, ambos son hombres y siempre llevan máscaras. Nunca conocimos sus rostros, al menos en Dallas. Y Cha-Cha era más grande y alto, mientras que Hazel era más pequeño. Para la serie de Netflix fueron más inclusivos. Cameron Britton es Hazel, quien hizo un excelente trabajo interpretando al asesino Edmund Kemper en My Hunter. Y para el papel de Cha-Cha decidieron traer a la talentosa Mary J. Blige. El showrunner Steve Blackman quiso jugar con las diferencias en las estaturas e intercambió los roles. Además, la actriz Mary J. Blige solo aceptó el papel de Cha-Cha porque ella iba a realizar todas sus escenas de riesgo, sin la necesidad de un doble de acción. Cuando Gerard Way empezaba a dibujar a los asesinos, se le ocurrieron algunas ideas que después publicó en el cómic Dallas. Al principio solo iba a existir un asesino, Bruno, quien iba a usar una máscara de Mickey Mouse, pero los habrían demandado. Incluso pensaron en Doraemon, pero pasaría lo mismo, hasta que al final lo consiguió, aunque en la serie no respetaron del todo la apariencia de las máscaras. Algo que también respetaron del cómic es la forma en la que contaron la historia. Ya que en el cómic Suite Apocalíptica podemos ver varios flashbacks de los jóvenes héroes, misiones que hicieron los números cuando eran niños. La primera misión que vemos es cuando tenían 10 años y salvan París. La Torre Eiffel había sido construida originalmente como una nave espacial para llevar a los parisinos a otro planeta. Pues Gustave Eiffel, el inventor, creía que los parisinos eran personas superiores y no debían vivir en la Tierra. El showrunner de la serie, Steve Blackman, quería retratar esa misión en la serie. Sin embargo, no se pudo hacer porque era una escena muy elaborada y el presupuesto no alcanzaba. Aún así, tuvimos una pequeña mención hacia la misión. En el episodio 8, cuando Allison le está contando historias a su hija, y esta le dice que le cuente la misión de la Torre Eiffel. David Castañeda es el actor mexicano que da vida a Diego o Kraken para los amantes del cómic. Y así como se hicieron modificaciones en los asesinos Heysel y Chacha, el personaje de Diego también cambió. En el cómic, Diego es un hombre adulto de tez blanca y cabello rubio. En la serie, el mexicano David Castañeda interpreta a Diego y logró captar la esencia del personaje de los cómics. En una entrevista, el actor comenta que pronto habrá más latinos haciendo roles de superhéroes. Además, el actor sorprendió a todos en la grabación de la escena del baile, haciendo unos pasos de breakdowns que aprendió cuando vivía en México. El personaje de Allison también fue alterado. Número 3 en el cómic es una joven de tez blanca. En la serie, la actriz afroamericana Amy Raver Lampman da vida a rumor, cambiando su apariencia pero no su historia. El creador Gerard Way fue el que sugirió que se hicieran estos cambios a los personajes, ya que si los niños habían sido adoptados en diversas partes del mundo, tendría sentido que sean de diferentes culturas. Gerard Way es un gran fan de los cómics. Ha trabajado para DC y Marvel como editor. Doom Patrol o la patrulla condenada de Grant Morrison fue su mayor influencia a la hora de crear a la Academia Umbrella. Doom Patrol ahora tiene su propia serie en el sitio web de streaming DC Universe. Gerard también se ha declarado muy fan de los cómics de Hellboy, porque el personaje inspira terror y grandeza, algo que no había encontrado en otros cómics de superhéroes. Quizá Hellboy fue de mucha influencia a la hora de crear a Número 1 y su gran cuerpo de gorila. Los números son los personajes principales tanto en el cómic como en la serie, y los actores fueron seleccionados rigurosamente. Pero quizá muchos de ellos te parezcan extraños, o tal vez ya los habías visto antes. Ellen Page es la más conocida, y además de estar presente en dos películas de la saga X-Men, la actriz interpretó a Juno en la película del 2007. Y tal vez la recuerdes más por la película Inception con Leonardo DiCaprio, o por el videojuego Beyond, donde fue la protagonista Jodie Holmes. Número 1. Luther. El actor de 34 años, Tom Hopper, da vida a Space Boy. Y quizá lo recuerdes por ser el hermano menor de Samuel Tarly en la temporada 7 de Juego de Tronos. El mexicano David Castañeda interpreta a Número 2, o Kraken. Tal vez lo recuerdes por interpretar a Héctor en la película Sicario Número 2, del 2018. Número 5. The Boy. Para muchos, el mejor de todos. El pequeño Aidan Gallagher interpreta a Cinco y lo hace de maravilla. Es más conocido por interpretar a Nicky Harper para una conocida serie de Nickelodeon. Otro de los personajes favoritos de los fans es Sense, o Número 4. El actor Robert Sheehan es conocido por interpretar a Nathan Young en la serie Misfits, del 2009. Y quizá la menos conocida sea Amy Ray Bluntman. La actriz estadounidense interpretó a Rebecca en la serie del 2018, A Million Little Things. Si quieres leer los cómics de The Umbrella Academy, les dejaré un enlace en la descripción. Recuerda dejar un comentario si conoces más curiosidades sobre la serie de superhéroes. También comenta si quieres que haga un video con todas las diferencias entre los cómics y la serie. Sígueme en las redes sociales que aparecen en pantalla, los links en la descripción. Suscríbete y activa la campanita para más videos sobre tus series favoritas. Deja tu poderoso like y recuerda que has estado viendo... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!